En general, vamos, todas las familias, todas las familias, bailando, bailando, todos los hombres cerrados Esa puentecita, esa puentecita Vamos ahí Puentecita, puentecita Seguimos en el mundo de toda la familia Puentecita, 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 puentecita Y la partida práctica es... ¡Chantín! Así es eso Nos acercamos entonces de nuestra familia Y que estamos en el mundo de los hijos Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo por 피ences ¡Esto parece que me pertenece! ¡Esto parece que me pertenece! ¡Esto me pertenece! ¡Esto me pertenece! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me quedo con este sombrero! ¡Esto parece que me pertenece! ¡Esto parece que me pertenece! ¡Esto parece que me pertenece! La SST, la ANOP, su percibido en Cali La SST, la ANOP blanda es la Pineda, ¡guanta el cinta, guanta el cinta! Al todo que se muestra la Confederación de Cali Que se muestra la nortezca de los canales告os Así hacía esto, todo lo juro junto, así es Nuevas bienes de Deciana Para la madrina Para mis amigos de Kingswear ¡Es así! ¡Vamos allá! ¡Se vive! ¡Me entrega al barrio de la madrina! ¡Sigue bailando madrina! ¡Mira cómo baila la madrina! ¡Vamos, seriosa la madrina! ¡Claro! ¡Se va distante! ¡Mira para mí la ciudad de Córdoba, Perú! ¡Vamos en Parmán con los ejércitos! ¡A los amacentos, entonces! ¡Este no se querido! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Qué mal! ¡De regalo! ¡Gracias! 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 ¡Ya aparece Keko! ¡Ya aparece Keko! ¡Señor a un consignato de Perú! ¡A un consignato de Perú! ¡Qué tal cariño mis amigos de Perú y el mundo! ¡A un consignato de Perú! ¡A un consignato de Perú! ¡Vamos a ir! ¡A un consignato de Perú! ¡Señor a un consignato de Perú y el mundo! ¡Señor a un consignato de Perú! ¡Toma la familia por la familia! ¡Eres coloradas con las familias sanguíacas! ¡No nos salieron sinonos! ¡Han un consignato de Perú y la gente de Perú y la gente de Perú ¡Lunos amarros! ¡Toma las gracias y amamos! ¡Gracias, gracias, gracias mami! ¡Date Italia para Italia! ¡Ay, ay, ay! ¡Golilla de muestra desde los mayores! ¡Y algo primero! ¡Y esto sigue, esto sigue! ¡Y el mago de los mayores que están llenos que vinces siendo! ¡Góstalo, góstalo, santiaguera! ¡Góstalo, góstalo, santiaguero! Parece que ya no hay espacio en su pecho, pero en mi casaca hay espacio. Parece que ya no hay espacio en su pecho, pero en mi casaca hay espacio en su pecho, pero en mi casaca hay espacio. ¡Eberi Huica, invita! ¡Vamos Reves! ¡Vamos Maika! ¡Vamos Reves! 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 ¡ Y Lázaro Román Y Ivana Román Bacha También tenemos el cariño Emery Júñez de Cló Y el cariño de Gloria al Cló Muchas gracias Antonio Bacha ¡Eso! Hay aprecio, hay cariño abierto La cola está larga Hay aprecio, hay mucho cariño de la familia Imagínate si así no va a ser los pisos ¿Eso es el nuevo matrimonio? ¡Wow! Matrimonio de Tenerife Y el cariño de su vida es ¡Ah! ¡Están! ¡Eso es el nuevo milifa! ¡Están! ¿Qué tal, cariño, mis amigos? ¿Qué tal, cariño, para la familia, para la bautizada? ¡Ay, chida! ¿Qué tal, cariño, para la familia, para la bautizada? ¿Me han sido asustados? ¡Ah! ¿Qué tal, cariño, que también se consigue? ¡Qué tal, cariño, que también se recortan los... Yo también me quiero volver a notizar ya Patricia Olimona Sonido de las cámaras Nuestros señores de Luz de Estudio Desarganza por aquí y medio también Grabando todas las incidencias Espero en nuestro oficio Y yo soy una persona amiga A un igualdad Con salvo de sexo en la vida A comprar su perfil de cerveza Claro, claro Porque se viene la cerveza Ahora es la liga De conseguir la cerveza Y el papi Ya se viene la cerveza Ya se viene la cerveza Con ellas, con ellas Vaya, ya se viene la cerveza Y 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 ya se viene la cerveza ¿Qué tal cariño, mis amigos? ¿Qué tal cariño? ¡Ajuri! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ajuri, ajuri mis amigos en Italia! ¡Buenasera! ¡Sálcate la cervecita Moretti en mi nombre! ¡Que cuando yo regrese a Italia, me pago, me pago! ¡Es así, mis amigos del Perú y el mundo! ¡Como nuestra recién bautizada, recibe el cariño de todos sus familiares, tíos, padrinos, amigos, vecinos, familias! ¡Que acompañan a sus señores padres! ¡Porque todo lo que se siembra, se cosecha! ¡Por esa prensa y el cariño! ¡Gracias! ¡Mañana, mañana, papá! ¡Abrir tu cuenta del nombre de Yamilea! ¡No vaya a ser para que pagas la luz! ¡Apagá, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí se viene! ¡Y lo que será! ¡Y la gente se va a la izquierda! ¡Aquí es el fútbol! ¡Se meten a cerveza el pase para la madrina! ¡Nueve a su vida especial! ¡De sus queridos nuevos! ¡De la canción bautizada! ¡Ya me lo haré! ¡Aquí se viene! ¡Nueve a su vida especial! ¡La tradición huanca! ¡Hoy por ti! ¡Mañana por mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Huancaíno que se respeta! ¡Así como se trabaja! ¡Se goza, se disfruta! ¡Báinate, báinate! Más cariño, más cariño. Más cariño. Más cariño, mis amigos, más cariño. Gracias, gracias. A nombre de Yamilé, gracias. A nombre de sus señores padres, muchas gracias. Y entonces, se prepara una familia de Madrid. Buena Yamilé. Creo que voy a presentarte a mi hijito, el chiquitito. ¿No? Yamilé. Agradecer por todo el cariño a la familia, ¿no? Claro que sí. Y te están viendo desde Italia, mami. Te están viendo. A la familia, la que Pamela, saluda. Se viene con su seleccionada. A todos, todos, los que van a celebrar el camino para la familia y estos momentos. Gracias, ¿no? A todos los que están allá en Italia, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ellos están depositando a mi cuenta y a mi lete cuento, ¿ya? No, están... No, basta, basta. No, basta suficiente. No, no, pero... Que depositan a mi cuenta, no hay problema siendo madrina, ¿no? Claro. Y los que están en Lima, por favor, depositan a mi yape, por favor, ¿ya? Y los que no han venido, también depositen, por favor, a mi yape. Yo le voy a hacer presente a mi lete en horas de la noche, cuando justo me voy a ir diez minutos antes, por favor. Depositan en euros, ¿no? Ahí está, ya sabes mi nombre cuál es, por favor, no te olvides, ¿ah? ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Encontramos al Padrino! 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 Todos sin silencias del señor Andrés Ortizón. Vamos, vamos a vivir. Se avisa toda la familia. Muchas gracias. Suba el sonido del Perú. Gracias por la familia. Gracias. La señora Claudia. La Juan de Marcos. Gracias. 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 presente para la familia de la Cruz, Guillermina de la Cruz gracias tía, gracias a Margarita Mesa y su pareja, de fin, Mesa Rosita de la Cruz Beatriz de la Cruz, de la Cruz Lozano para Rosita Santos Mami, Mili Soto para la señora Claudia Yacua gracias a todos los que se hicieron presentes, en Italia también para ti Angelita, gracias por tu cariño gracias a todos, si alguien me estoy olvidando de verdad, gracias a todos gracias para Italia y para Estados Unidos para mis hermanos, muchísimas gracias ¿Alguna pregunta Mami? a ver por favor a ver madrina, hoy día conseguimos al padrino o no? a ver quién da más, a ver si se encuentra hoy día vemos quién da más vamos a ver en coca vamos a ver en coca puede ser también acá, mis amigos de hoy solteritos a uno de ellos a uno de ellos a uno de ellos el sol de hoy recibí el sueldo si, ¿no es? seguimos, seguimos Vamos a tener la especial entonces. Y a tener que tomar marcha. El rubri porta a la desigualdad familia. Y me pasa familia. Esta familia musical cuenta Perú. Vamos. Trascha. Hay que sacar a la familia. Y la familia roba, la familia marcha. Y la familia corta. Y la familia Álvarez. La familia Chamerco. Que tal cariño que se viene para los papitos. De Chaminete en estos momentos. Y de la segunda silla. Vamos a abrir. Un abrazo, cariño. Un abrazo, cariño. Un abrazo, cariño. Un abrazo, cariño. A la desigualdad. A Llegal Puerta. Y sus pequeños, su patrista de la paracha. Un abrazo, cariño. Un abrazo, cariño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ganamos! ¡Así, así gozamos, así, así gozamos, así gozamos! Listo, señores, hemos finalizado, con todo lo que fue el cumplimiento entre los regalos, la gran cerveciada, ahora vamos a tener las palabras agradeciendo a toda la familia. Gracias, el regalo y eso, bueno, tremendamente emocionado, ¿no? Bueno, queremos agradecer a todos, a todos, mis hermanos, familiares, mis compadres, todos los que hay en esta parte, ¿no? A uno, a todo uno, Dux Studio, y a la orquesta, Porca Familia, al SPS Unido, ¿no? Queremos agradecer, y queremos que nos acompañe, además, se vienen grandes sorpresas, se vienen los cariños del todo a la familia, ¿no? Gracias, gracias Dios, gracias a Dios. Bueno, también se viene la participación por parte de la mamita y la ley, señora Rudy Samar Porca. Por favor, también, tenemos la presencia de la madrina, aquí donde está la ruma expresa, vamos a llamar a Rudy Samar Porca. Bueno, gracias, estoy muy emocionada, por todo el cariño que tiene mi familia, gracias. Gracias, gracias. Agradecer a toda la familia, Chambemo, Potta, Ames, a todas. También, hermanos, saludos a Alicia Pamela, tía Parti, gracias por el cariño, a Margarita, de Belfi, comadre, Rosmey, muchas gracias, primo Cristian, gracias a toda la familia, muchas gracias, y es el que no está aquí, pero su cariño es tu vida. Gracias, muchas gracias. Vamos a invitar, por favor, a Madrina, un momentito, Madrina, acompáñanos tus palabras y agradecimiento a toda tu familia. Vamos, Eugenio, por favor. A los amistades que tiene hoy, también te acompaña en este día muy importante que él se bautizó, de Jambet. Gracias. Bueno, agradecer a todos los presentes, a mi familia, también agradecido con todos los familiares quienes se hicieron presentes por el cariño. Mis saludos también van para Italia y Estados Unidos, quienes les hicieron llevar su cariño, muy agradecido con todos, para la familia Porta, para la familia Mesa, familia de la Cruz, realmente muy contenta y agradecida por este día, y a mis compadres también. Muchísimas gracias por advertirnos hasta las últimas consecuencias. Se vienen grandes artistas que queremos disfrutar de ustedes. Y se viene el padrino también. ¡A mí así se le pierda! Ok, fuertes gracias. ¡Ay, ay! Ahora sí, y hemos cumplido con todo, se viene la participación de la Oquesta Super Solida del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Estamos avanzando! ¡Ahora, Gachi! ¡Estamos tenis! ¡Estamos tenis! ¡Estamos tenis! ¡Vamos, la familia, fuerza! ¡Ahora, Gachi! La familia, fuerza! La familia, fuerza! ¡Estamos tenis! ¡Estamos tenis! ¡Estamos tenis! ¡Estamos tenis! ¡Vuelto, gozando, bailando! ¡Vuelto, gozando, bailando! ¡Aguanta! ¡Vuelto, gozando, bailando! ¡Arriba la brasina, las mujeres! ¡Y la familia Ardeana Ramón! ¡Se baila la madrina! ¡Parece soltera! ¡Ah, no, es soltera, bailando! ¡Vuelto, bailando, bailando! ¡El cercancito! ¡Atención, Román Macha! ¡Rudio Inza Marte Orta! ¡Atención! ¿Sigues aquí todavía? ¡Atención! 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 ¡Me está muerta, pesita! ¡Hacame el brazo! ¡Muévelo, muévelo, t skinnera! ¡Muévelo, muévelo, t skinnera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Doris! ¡Vamos, Doris! ¡Canto, bocanto! ¡Ahora, ahora! ¡Baila, baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, madrina, madrina! ¡Madrina! ¿Ya encontraste algo, mamá? Todavía. Recién es muy temprano. Quiero uno del canipaco. Ya que me han traído de madrina al canipaco. ¡Salud, madrina, salud! ¡Salud por él quien vendrá! ¡Por el que viene! Vamos a proseguir entonces. Se viene Katy Lizarra allá. ¡Oh, Dios mío! Ahora sí vamos a levantar la familia. ¡Ótame del Eparcito! ¡Éros mío! ¡Nada para la ticha! La familia mexicana de Perú Y Cati Cati Lizarraña En el escenario Ahora va a ir a ingoncer Esta martesita Vamos a ver el ejercicio de todos Bailamos, 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 bailamos Y así lo dejamos Cati Dicenro Y eso dice No me caso, no me caso con cualquiera Solterra, solterita, yo me queda Porque dice cuando uno ya se canta Para que una mala soltera de pasar No me caso, no me caso con cualquiera Solterra, solterita, yo me queda Porque dice cuando uno ya se canta Para que una mala soltera de pasar La mala soltera que lo quise Para bailar para gozar donde quiera La mala soltera solo el hombre Solterra, 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 solterra Solterra, solterra, solterra Otra vez, otra vez más, otra vez más, otra vez más, otra vez más, vamos a vivir el polvo. ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Gracias! ¡Me llamo el deshid! ¡Me llamo el deshid! ¡Me llamo el deshid! ¡Bailando! ¡Gozando! Vamos ¡Uñiga más unita más mis amores! ¡Me inviedo a la manta, a la manta, a la manta ¡Me llamo el deshidro! ¡Me llamo el deshidro! ¡Me llamo el deshidro! Para llevar la vida que ahora tengo En aquel momento te he conocido En aquel momento, en aquel momento En aquel momento, en aquel momento Para llevar la vida que ahora tengo En aquel momento, en mi enamorado Y si yo me enteré en ti todo el día Para el amor, en aquel matrimonso Que ahora te suena con carita Y si yo me enteré en ti todo el día ¡Aquí a la chica, solteras! ¡Solteras! 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 Y así ir bailando En aquel momento, en aquel momento En aquel momento, en aquel momento En aquel momento, en aquel momento Para llevar la vida que ahora tengo ¡Ay, ay, ay! ¿En qué momento enamorado? En mi santiaguera, margosa, pensionera. ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Vamos, Tarcíla Fintanilla! ¡Vamos, Tarcíla Fintanilla! ¡Ay, comece, Tarcíla! ¡Y arriba, Tarcíla Fintanilla! ¡Porta! ¡Porta! ¡Qué te importa! ¡Porta! ¡Porta! ¡Qué te importa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Debe de estar lista, María Macha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ahora, chicas! ¡Esa golpeadita! ¡Gánale, gánale! ¡Ahora, chicas! ¡Esa golpeadita! 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 ¡Esa golpeadita ¡Vamos a bajar! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Reviso el mundo de inviernos! ¡Es el mundo del pueblo de Chambelgo! Ahora sí, vamos a bailar, vamos a bailar con tus hijos, tus hijos, vamos, organiza, presentamos a la artista. Ok, por favor, la artista, entonces, sube en estos momentos, para que pueda bailar, Wilmer Porta, el compañero de toda su linda familia, de todos los amistades. Vamos, entonces, al escenario, se viene María Macha. Ok, entreno en regalos, regalos bailando al ritmo del partido. Vamos, entonces. Ok, vamos, entonces, regalos. Se vienen los regalos. Se van los regalos, cariños. Se van los regalos. ¡Para nuestro cumpleaños! ¡No! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosando, gozando! ¡Feliz Dino Másico! ¡Invergurta Chacargo! ¡Feliz Dino Másico! 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 ¡Fel Sigue el manito querido, perdíme el mejor de Chabello. ¡Sigue el manito! Sigue el manito querido, perdíme el mejor de Chabello. Sigue el manito querido, perdíme el mejor de Chabello. Sigue el manito querido, perdíme el mejor de Chabello. ¡Sigue el manito! Sigue el manito querido, perdíme el mejor de Chabello. ¡Sigue el manito! 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 A ver, super salida del Perú, ese es un mismo lugar, vamos a acompañar a Mari Macha. Otra tenita siempre, mismo lugar. Otra tenita siempre, mismo lugar. Otra tenita siempre, mismo lugar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Gabo, bravísimo! ¡Feliz sonomástico! María Macha viene coordinando con la SSP. ¡Muchas gracias! Y el cariño, el aprecio de toda la familia. Vamos a pedir también las palabras por parte de nuestro compañero agradeciendo a toda la familia. Familia linda, agradezco a todos, a todos, a cada uno de ustedes, por la presencia de hoy. Este día es muy importante para mi nieta y también para mi persona, por cumplir año. Creo que fue un estrategia de mi hija de celebrar juntos. Agradezco a todos. Este campesino es muy importante para mí y para mi nieta. Que va a crear mi historia y nuestra familia. Agradezco a todos. Agradezco a mis hijas, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mis primos. Toda la familia. Sobrinos. Y a toda la familia que siguen sin cabrón. Quiero ser libre y agradecer. Lo tengo. Agradezco a todos. En mi corazón publicado con ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir con ustedes todos. Y vamos a cantar con un gran cariño que llegue a Mercurio. Vamos a seguir. Gracias a todos. ¡Ay, ay, ay! Y ese es un collagen súper sonido.